... Bueno, momento de análisis político. Estamos con el presidente de Factum, Oscar Bottinelli. ¿Cómo te va, Oscar? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, cierre del año de este 2021, desafíos para el 2022. Empiezo por preguntarte cuáles fueron las principales características de lo que ha marcado este año. Bueno, yo diría que hay tres hechos clave de este año. Bueno, la pandemia en general. Un segundo es el referéndum. Y ahora, derivado del tema salud, el cierre de Cáceres Galicia que muestra una fisura en el sistema salud. Sobre la pandemia, tenemos dos fases en el año, que es la fase negra, digamos, abril-mayo como elemento central, donde se producen casi 6.000 muertes. Es un año que terminamos con un número récord de fallecimientos por encima, probablemente, o igual que los nacimientos. Y, por otro lado, la intensa vacunación generalizada que logra que estemos en una situación, no digamos de normalidad, no seamos imprudentes, pero que estamos retomando la vida normal que ha resultado exitosa sin medidas duras de confinamiento y con una menor afectación de la economía. Lo que sí aparece ahora, que tendrá o no que ver con el coronavirus, es que el sistema salud exhibe una fisura importante con el cierre de Cáceres Galicia, donde aparece, además, un juego de acusaciones o cuestionamientos cruzados del Poder Judicial al Ministerio de Economía, al Ministerio de Salud Pública, ACE y Junta Nacional de Salud, y, por otro lado, a la Federación Uruguaya de Salud, cuestionamiento a la justicia, lo que marca todo un hecho muy delicado en el país. Bien. Con respecto al referéndum, recién veíamos un informe especial de la ley urgente de consideración. ¿Qué referencia se puede hacer de lo que ha marcado el referéndum? Bueno, primero, el 9 de julio, cuando se obtienen las firmas, más allá de que salió alguna gente calificada es decir, la firma no es tan, lo cual no tenía mucho asidero, lo que queda bastante claro es que cambia el esquema político del país. Es decir, el referéndum aparece como un elemento que lleva a que el 27 de marzo del año que viene tengamos un acto electoral de medio periodo y que, más allá de la intención de cada uno, estos aquí y en el mundo, un acto electoral de medio periodo, y mucho más cuando es un tipo referendario que es acá o acá, no hay matices, termina siendo un plebiscito sobre el gobierno, o si se quiere, sobre el gobierno y la oposición. Esto está estudiado largamente en la ciencia y la política y la sociología política. Y aquí, efectivamente, hay un hecho clave que es que del 27 de marzo se va a producir que o el gobierno, y en particular el presidente de la República, sale, si triunfa el no, extraordinariamente fortalecido, o si triunfa el sí, sale fuertemente golpeado. Tendría que haber un resultado muy parejo, muy de matices y empates para que no se diera alguno de estos efectos importantes. Y ya ha generado un efecto en la agenda. Notoriamente lo vimos que un tema clave de la ley de urgente consideración, que era la fijación periódica rápida de los combustibles en función de precios, paridad de importación, se aplicó tres veces consecutivas en 60 días, se considera que eso impulsó las firmas al referéndum, y ahora se entró en un congelamiento en precios de combustibles, congelamiento en precios telefónicos, y o congelamiento o mínima suba en los precios de electricidad. Quiere decir que la inminencia del referéndum ha marcado la agenda. Y bueno, y ahora el tema es que el gobierno arrancó primero, entre otras cosas, porque la oposición tuvo del lado social el Congreso y renovación de autoridades del PIT-CNT, y del lado político partidario la renovación de autoridades del Frente Amplio que todavía no ha terminado de procesarse, y lo que ha dejado un poco una, no digo una parálisis, pero un enlentecimiento de la campaña a favor del referéndum, vale decir, el sí al referéndum, contra la LUC. Bueno, metiéndonos ya en el 2022, ¿cuáles serían los desafíos principales del oficialismo? Bueno, el oficialismo tiene desafíos de corto plazo y de largo plazo, si se quiere, desafíos respecto al referéndum y desafíos respecto al gobierno en general y a la parte política de la coalición. Sobre el referéndum en particular, lo que vemos es que el referéndum va a ser muy importante que pase con una serie de elementos en enero, febrero y marzo. Uno es la percepción de seguridad pública, que estaba muy fuerte hasta la primavera y que el último indicador que tenemos marcó un leve deterioro de esa percepción favorable de la seguridad pública que tiene la población, digamos que hoy ya es mitad y mitad. Por otro lado, ¿cuál va a ser la percepción de la gente sobre la microeconomía? El gobierno tiene holgura en la macroeconomía, es decir, los grandes indicadores del país. El tema es lo que refleja en los hogares, la microeconomía, el costo de vida, el empleo, la pobreza, y hay que ver cuáles son los indicadores reales, pero también cuál es la percepción que tiene la gente sobre esto. Ahora se sumaría con otro elemento de duda que va a pasar globalmente con la atención de la salud, si lo de Casa de Galicia queda encapsulado, es un tema aislado, o es un tema un poco más general. ¿Cómo se resuelva por un lado o para el otro? ¿Cómo lo perciba la gente? ¿No es como sea el hecho objetivo? ¿Va a impactar sobre el referéndum? En una campaña que hasta ahora ha sido muy bien manejada desde el punto de vista comunicacional por el gobierno, particularmente por la presencia de la República. El otro tema que tiene es el tema del funcionamiento de la coalición. La coalición exhibe algunos problemas estructurales, no tiene mecanismos claros de elaboración de decisiones y de resolución de conflictos, con lo cual lleva a que las discrepancias siempre tengan un tono altisonante. a veces da la impresión que no se percibe con claridad que la coalición es una coalición. Esta es una redundancia. ¿Qué quiere decir? Son partidos distintos que representan, de culturas diferentes, con ideas diferentes, y que representan espacios distintos de la sociedad, intereses diferentes, y por lo tanto que es con natural que haya diferencias y que una coalición tiene que buscar la síntesis y cuando no hay síntesis hay cortocircuitos, que es lo que ha ocurrido últimamente. El martes, el 29, el miércoles, tenemos la reunión de la Asamblea General precisamente de un veto interpuesto por el presidente de la República con ministros blancos y colorados a un proyecto ley del tercer socio de la coalición que es Cabildo Abierto, apoyado en esa instancia por el Frente Amplio. Desde hoy aparece la información o ayer que el Ministerio de Economía está cortando, reduciendo fondos para vivienda, ministerio que está en manos de Cabildo Abierto. Entonces, hay aquí elementos que la coalición va a tener que trabajar. Uno, hacia el referendo, pero dos, hacia la otra mitad del gobierno, mitad efectiva, estoy hablando antes de que entre el año electoral, que va a ser todo el 2022 y el 2023. Por acá, da la impresión que van a estar los grandes desafíos del oficialismo en tanto gobierno y en tanto coalición multipartidaria. Bueno, y en el caso de la oposición, ¿cuáles serían las claves para el 2022? Bueno, la oposición tiene como clave central el referéndum, es decir, una oposición que busca el retorno al gobierno y el frenar acciones del actual gobierno, es clave tanto o más que para el gobierno, el tener un buen resultado en el referéndum. En principio, el buen resultado es que el sí triunfe sobre el no y el mayor resultado que se abrobe, deje sin efecto la ley de urgente consideración. El tema es que recién va a empezar la campaña y aquí hay algunos problemas. Uno, de dónde y con qué lenguaje se va a posicionar. hasta ahora se está viendo que tanto el movimiento social como el Frente Amplio tiene mensajes muy dirigidos al 30%, 32% más firme que fue el que adhirió al referéndum contra la LUC, que fueron cerca de 750 mil personas, donde hay una serie de temas que son los más caros a ese sector, el tema de derechos humanos respecto a la dictadura o de juzgamientos, el tema de paridad de género, de equidad, de diversidad, lo que tiene que ver con las libertades sindicales como temas clave. El tema es que hay otro 8 o 10% que son votantes del Frente Amplio y que aprueban la gestión del presidente o por lo menos no tienen una visión negativa, cuyo punto de mira no es exactamente ese y otro 10% que son 240 mil personas que el sí necesita para poder ganar. Ese 240 mil son personas que no votaron al Frente Amplio en octubre del 19 y en septiembre del 20, cuya cabeza funciona de otra manera y ahí es donde el Frente Amplio y los movimientos sociales tienen que llegar y evidentemente eso requiere un cambio de mentalidad para llegar porque le están hablando a los ya seguros no a los dudosos o a los que todavía están lejanos. Ese es uno de los grandes desafíos que tiene la oposición en este momento. Uno diría que mientras el gobierno tiene dos horizontes el referéndum y la continuidad del gobierno para la oposición y el Frente Amplio como fuerza política es vital el posicionamiento hacia el referéndum y el plantear temáticas mucho más cercanas a lo social y a lo socioeconómico de la gente que es lo que se está viendo que más preocupa a ese sector que es digamos la pecera en la cual debe captar para poder ganar el referéndum. Recordemos no lo dijimos en su momento que la última encuesta nacional factum dada aquí en BTV da que al mes de noviembre hay un 51% inclinado a favor de la LUC un 39% en contra y un 10% indefinido pero los seguros son 39 a 31 hay 12 dudosos a favor de la LUC 8 dudosos en contra de la LUC quiere decir que hay 20 dudosos más 10 indefinidos pero está partiendo con ventaja el mantenimiento de la ley y no el dejar sin efecto la ley y este es un tema no menor como desafío para la oposición el escenario en principio es un poco más cómodo para el gobierno que para la oposición muy bien Oscar gracias felicidades y nos reencontramos el año que viene como no hasta el año que viene